Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla y hoy tenemos cosas que contaros. Antes que nada, muchísimas gracias por los 20.000 suscriptores, o sea, no nos lo esperábamos la verdad, llegar tan rápido por lo menos. De verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dais, por estar siempre ahí en los comentarios y demás. También queríamos daros dos, bueno, dos noticias, no, son varias de hecho, que son varias más de dos. Es una noticia y muchas cosas, explicar varias cosas. O sea, son cosas que vienen a raíz de llegar a los 20.000 suscriptores que nos hemos estado replanteando, cambios que queremos hacer también y demás. Pero antes de explicarlo todo, queremos que veáis este vídeo y ahora explicamos cosas. Buenas gente, buenas gente, buenas gente. 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 Buenas gente. Buenas gente, buenas gente. Vamos a reaccionar por primera vez a Record of Ragnarok ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto, vamos a empezar a hacer streamings en Twitch Vamos a empezar en julio Empezamos ya Empezamos Aclarar que no van a ser simplemente streamings de reacciones O sea, simplemente habrá reacciones, obviamente Habrá cosas que nos apetezca hacer Habrá videojuegos Que, por cierto, uno de los cambios que tenemos que comentar viene aquí Es verdad que nosotros abrimos el canal de videojuegos Y hemos estado subiendo conforme hemos podido Porque la verdad que el canal de reacciones nos quita bastante tiempo El subir dos reacciones al día, editarlas y demás Entonces, cada X que tenemos tiempo subimos un vídeo de videojuegos No quiere decir que no los tengamos grabados Porque hay muchas veces que tenemos grabados Pero por tema de edición y demás no podemos Entonces, la primera cosa que queríamos plantearos Que lo elegiréis vosotros Pondremos una encuesta en julio O antes de abrir Twitch Sí Para tenerlo claro Y es si os gustaría que siguiésemos subiendo vídeos como ahora Editados Pero con mucha menos frecuencia O simplemente Coger los directos que vayamos a hacer en Twitch Y resubirlos en YouTube ¿Qué indicaría eso? Pues a lo mejor de un vídeo cada semana O cada dos semanas Pues tener tres vídeos a la semana Cuatro Porque es simplemente cogerlo de YouTube Y subirlo No hay que editar Y sería más largo también Obviamente Porque ahora los vídeos son de 20 minutos Un directo a lo mejor estamos una hora O así jugando Entonces Simplemente eso Pondremos una encuesta Para que votéis si preferís los vídeos como ahora Uno cada semana O cada dos semanas editado De 20 minutillos así O tres, cuatro a la semana Sin editar Y de una hora Porque será directamente resubido De Twitch Ese era el primer cambio Que queríamos comentar Que lo elegiréis vosotros Al final si es un cambio O sigue exactamente igual Simplemente es para daros más contenido También a vosotros Porque es verdad que A lo mejor Un vídeo a la semana O cada dos semanas Se le hace corto a alguien Segunda cosa Respecto a Twitch también Van a haber reacciones Pero no van a haber reacciones Solo de los series Que estamos subiendo ahora Pondremos una encuesta también Antes de empezar De empezar con Twitch Será una encuesta Sobre qué preferís Que reaccionemos también en Twitch Reaccionaremos a One Piece o Naruto Son dos series que hemos visto Dragon Ball obviamente No la vamos a poner Porque la hemos visto Entonces sería como reaccionar No, no, no Pero One Piece o Naruto Sabemos que son dos de las series Más tochas Que hay de anime No hemos visto ninguna De las dos Nada No sabemos nada Pero, pero, pero O sea, conocemos algunos personajes Me refiero Claro Es inevitable Sí Luffy Soro Creo que se llama Yo ya no sé más Y bueno, Naruto Sí, de Naruto Uchiha Itachi Sasuke Y Boruto Y creo que ya está No sabemos que yo Y me sé los nombres Y ya está Pero que me refiero Que no sabemos nada De la serie Entonces Pondremos una encuesta también Antes de empezar Se resubirá a YouTube Se resubirá a YouTube Obviamente no se resubirá No se subirá Un vídeo o dos a la semana Como estamos haciendo ahora Con estos Obviamente De One Piece Intentaremos contratar un editor Para tener más tiempo nosotros Y Y poder subir a lo mejor Un vídeo de seis capítulos a la semana O dos vídeos de seis capítulos a la semana Para que Porque si no se va a hacer eterno Me refiero Esas dos series justamente Son bastante largas Entonces Es imposible llevar dos vídeos a la semana Como estamos haciendo ahora Porque sería eterno También deciros Que vamos a darle Mucha más actividad Al Instagram Sí que es verdad Que subimos cosas Pero subimos muy de vez en cuando Una historia De algo que estamos haciendo Y demás Ahora con el tema de los directos Le queremos dar bastante más importancia Cuando vayamos a empezar un directo O sea El día que vayamos a hacer un directo Lo avisaremos por Instagram Cuando empecemos un directo Lo avisaremos por Instagram Encuestas de qué queréis Que reaccionemos ese día A lo mejor estamos indecisos Nos apetece reaccionar a Black Clover Y nos apetece reaccionar a Konosuba Por poner ejemplos Y pondremos una encuesta Para que decidáis vosotros A qué reaccionamos ese día Entonces Os recomiendo Que vayáis a seguirnos en Instagram Porque a partir de julio La verdad Que le vamos a dar Bastante más caña Le vamos a dar Bastante más importancia Lo tendréis en la descripción Igualmente Igualmente también Os lo pondré por aquí Estará saliendo aquí Ahora mismo Seguidnos Lo del canal de juegos Lo del canal de Twitch Que vamos a abrir Reacción a Naruto O One Piece Y en un futuro Si nos calentamos Igual las dos Y lo de la cuenta de Instagram Que pasará a ser Bastante más importante Esperamos que os hayan gustado Todas las noticias Podéis dejar en los comentarios Que os parece Si os parece bien Si os parece mal Si no queréis esperar A la encuesta Igualmente A la encuesta Votad igualmente Podéis dejar en los comentarios Que es lo que preferís Si preferís lo del canal de juegos De una forma O de otra Y aparte lo de Naruto y One Piece Esperamos que os haya gustado Si dejáis un comentario Se agradece Si dejáis un like Lo mismo Esperamos que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós